Muy bien, Alexander, hablemos de la Cumbre de los BRICS en Kazán. Alguien tiene que hablar de ello, porque los medios del Reino Unido y de Estados Unidos no quieren cubrirlo, así que supongo que cubriremos esta historia por ellos. La Cumbre de los BRICS en Kazán tuvo anuncios interesantes del presidente ruso Vladimir Putin, asistentes muy, muy interesantes. Mucha gente todavía está llegando, de hecho, todavía están llegando a Kazán para asistir a la Cumbre. Y aunque se habla de los BRICS, los BRICS no son una organización para ir contra el occidente colectivo o para ir contra el USD. Es una organización para ir contra el colectivo, para ir contra el USD. Y creo que el mensaje fue mejor simbolizado por la nota de los BRICS que se le dio a Putin. No era real, pero creo que ese es el mensaje que lo dice todo. De todos modos, hablemos de la Cumbre de los BRICS. Entremos en algunos de los detalles de lo que se ha anunciado y lo que está sucediendo. Tienes toda la razón en cada punto. Quiero decir, en primer lugar, solo para decir la forma en que Occidente ha tratado de ignorar lo que está sucediendo en Kazán. Sabes, son 36 o 38 países ahora. Cada vez más, se están uniendo todo el tiempo. Por cierto, y para que conste, Kazajistán está representado, están allí. Arabia Saudita está representada, está allí. El presidente de Bolivia acaba de llegar, también está allí. Todo tipo de personas están allí. Mucha, mucha gente. La ONU está allí. Eso es lo único que realmente les preocupa en Occidente. Se están preocupando mucho por el hecho de que Guterres, el secretario general de la ONU, está allí. Lo cual, por supuesto, suena completamente lógico que lo esté. Pero la forma en que están haciendo todo lo posible para negar que esta cumbre realmente está sucediendo, propiamente dicho, quiero decir, que las Madis Richheim tuvieran muy reacios a omitir este stepway en una reunión de los Estados Brics. Esta es una conferencia organizada por Rusia, de la que Guterres debería avergonzarse de asistir. La forma en que han ignorado por completo la declaración de la cumbre, que ahora se está publicando, aunque el trabajo y las reuniones allí continúan, es simplemente extraña. De hecho, es incluso gracioso. Quiero decir, tengo que decir esto. Realmente es gracioso. Ahora, creo que si realmente quieres llegar al fondo de lo que está sucediendo e ilustrar algunos de los puntos que has mencionado, acaban de publicar la llamada declaración de Kazajistán, que ha sido acordada por los Estados miembros de los BRICS, pero otros países que no son miembros de los BRICS parecen estar apoyándola. Kazajistán, por ejemplo, siendo uno de ellos. Es una declaración muy larga. Tiene 133 cláusulas. Muy interesante. Una lectura muy, muy interesante. Y por supuesto, si la lees y buscas encontrar en ella palabras como Estados Unidos o la OTAN o dólar, no las encontrarás allí. Hay una especie de intento meticuloso de evitar cualquier mención de estas organizaciones. La UE tampoco se menciona. De hecho, incluso se sigue dando algún tipo de respaldo torpe a algunas de las antiguas instituciones de Bretton Woods. Así que todavía están hablando, por ejemplo, sobre la importancia de lograr equidad, representación equitativa en el Fondo Monetario Internacional, que está ocupado creando estructuras, como veremos en un momento, para eludir completamente al Fondo Monetario Internacional. Todavía están hablando de eso. Todavía están hablando de la Organización Mundial del Comercio, la importancia de adherirse a las reglas de la Organización Mundial del Comercio, incluso mientras están ocupados creando sus propios conjuntos de reglas. El lenguaje de esta declaración es extremadamente medido, muy moderado, y como dije, evita criticar directamente a alguien. Y luego, eventualmente, después de pasar mucho tiempo rito y analizando todas las cosas que están ahí, gradualmente llegas a las disposiciones realmente clave, las realmente importantes. Por lo tanto, disposición del artículo 65. Reiteramos nuestro compromiso de mejorar la cooperación financiera dentro de los BRICS. Reconocemos los beneficios generalizados de instrumentos de pago transfronterizos más rápidos, de bajo costo, más eficientes, transparentes, seguros e inclusivos, basados en el principio de minimizar las barreras comerciales y procesos no discriminatorios. Damos la bienvenida al uso de monedas locales en transacciones financieras entre los países BRICS y sus socios comerciales. Fomentamos el fortalecimiento de las redes bancarias correspondientes dentro de los BRICS y la habilitación de liquidaciones en monedas locales en línea con la iniciativa de pagos transfronterizos de los BRICS, que es voluntaria y no vinculante. Y esperamos con interés más discusiones en esta área. En Smalley, el grupo trajo de pagos de los BRICS. De hecho, ahora los medios rusos nos están diciendo cuál será el nombre del nuevo sistema de mensajería al que se refiere este artículo. Se va a llamar BRICS Bridge. Ese será su nombre. Y luego si pasamos al párrafo 6, artículo 66. Reconocemos la importancia de explorar la viabilidad de conectar las monedas, los mercados financieros y la infraestructura de los BRICS. Acordamos discutir y estudiar la viabilidad de establecer una infraestructura independiente de liquidación y depósito transfronterizo, BRICS Clear, una iniciativa para complementar. Siempre se habla de complementar la infraestructura del mercado financiero existente. Así que no, no estamos creando un rival para EuroClear y todos esos. En realidad, estamos creando un complemento para EuroClear. Simplemente lo llamaremos BRICS Clear. De nuevo, quiero decir, nadie debería tomar eso en serio. Así como la capacidad de seguro independiente de los BRICS, incluida una compañía de reaseguros de los BRICS, con participación de manera voluntaria. Encomendamos a nuestros ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales, según corresponda, que continúen considerando el tema de las monedas locales, los instrumentos de pago y las plataformas, y nos informen en la próxima presidencia. Reconocemos el acuerdo de reserva contingente de los BRICS, que por supuesto es la alternativa al FMI, como un mecanismo importante para prevenir presiones a corto plazo en la balanza de pagos y fortalecer aún más la estabilidad financiera. Solo para recordar a todos, eso es lo que se supone que debe hacer el FMI, pero saben que también vamos a fortalecer el FMI. Expresamos nuestro fuerte apoyo a la mejora del mecanismo CARA mediante la incorporación de monedas alternativas elegibles y damos la bienvenida a la finalización de las enmiendas a los documentos del CRA. Así que, monedas alternativas elegibles. No usen la palabra monedas digitales, aunque eso es exactamente a lo que claramente se refieren. Reconocemos la exitosa finalización de la séptima prueba del CRA y la quinta edición del Boletín Económico de los BRICS bajo el título Economías de los BRICS en un entorno de alta tasa. Reconocemos los resultados de los primeros ejercicios del Canal Rápido de Seguridad de la Información Transfronterizo de los BRICS que fortalecerán aún más la ciberresiliencia del sector financiero de los países BRICS, lo que nos indica nuevamente que todo esto se basará en sistemas digitales. Así que todo está ahí, pero tienes que examinar este documento muy, muy largo, ver los diversos artículos y mirarlos claramente, sin dejarte nublar, aunque no quieran decirte exactamente lo que van a hacer. Así que van a establecer sus propios sistemas de mensajería, sus propios depósitos, sus propios sistemas de reaseguro y seguro, sus propios sistemas de información y sus propias alternativas al FMI en términos de proporcionar respaldos a las economías. Van a explorar cómo hacer eso con sistemas digitales. Es un plan sencillo para crear una arquitectura completa de sistemas a todos los niveles, duplicando, replicando, y en algunos casos yendo más allá de lo que ya existe con SWIFT, el DOLLARD, Yudoclear y Clearstream, y todos esos sistemas que tenemos en Occidente. Así que todo está ahí, todo está expuesto en la declaración de Kazan, pero tienes que leer este documento con atención para ver eso. Y además, añaden el hecho de que todas las sanciones impuestas por las potencias occidentales, excepto, por supuesto, que nunca se refieren a las potencias occidentales, que todas las sanciones impuestas por las potencias occidentales, que no han sido autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, son ilegales. En realidad, dicen que todas estas son sanciones ilegales. Y también dicen que todas las sanciones que no han sido aprobadas por la OMC, que por supuesto tienen la intención de reemplazar, son ilegales también. Los aranceles también. Así que todo está claramente establecido si lees esta declaración correctamente. Y todo está ahí. Se han creado grupos de trabajo para trabajar en esto. Ahora se les ha dado autoridad formal de los Estados miembros. Van a informar a la presidencia, que es Brasil, por cierto, el próximo año. Y tenemos todas las razones para pensar que esto ahora va a avanzar con propósito. Y podemos ver que han confirmado que ya han realizado simulacros sobre cómo hacer operativos algunos de estos sistemas. Todo en blockchain, digital. Sin las sanciones, sin las lecciones. Las lecciones que el occidente colectivo constantemente da a los países. Sin el miedo a las sanciones. Los BRICS, y Putin hizo hincapié en esto, los miembros de los BRICS tienen la población, tienen los recursos, tienen el petróleo, tienen el gas, tienen el grano. Habló sobre liquidar transacciones de grano. Tienen los metales preciosos. Pese a que los países elegirían al occidente colectivo, en lugar de... Quiero decir, el occidente colectivo ya no ofrece un punto de venta convincente. El occidente colectivo no ofrece un punto de venta convincente. No. Si todo esto sucede, sí, es obvio cuál elegirías. Correcto. Si quieres obtener inversión, si quieres tratar con petróleo y gas y granos y alimentos y lo que sea, sí. Y debo decir sobre la inversión, y esta es una parte completamente separada de la declaración, se van a crear mecanismos de inversión específicos para facilitar los flujos de inversión entre los estados miembros de los BRICS. Hay una sección extensa sobre el nuevo desarrollo, el nuevo banco de los BRICS, el nuevo banco de desarrollo que se ha creado, que se supone organizará todo eso y se le ha dado un papel central en esta declaración. Como dices absolutamente con razón, la gran ventaja que ha tenido Occidente hasta hace poco, hasta los últimos cinco años, es que Occidente ha sido el único juego en la ciudad porque Occidente tenía la arquitectura, tenía el FMI, el Banco Mundial, los suizos, el dólar, todo esto. El mercado de seguros de Londres, Euroclear, Clearstream, todas estas cosas, la gente continuó usándolas. En el momento en que Occidente comenzó a utilizar estas cosas como armas, la atracción para establecer la alternativa se volvió convincente. Y como dijo Putin, tal como dijiste correctamente, como dice Putin, la capacidad de crear estas alternativas ahora existe. Así que, como dijiste acertadamente, no hay competencia. Lo único que mantendría a algunos países aferrados al viejo sistema es la ideología y la disciplina de bloque, si son miembros de Occidente, y el miedo. Quiero decir, algunos países estarán bajo una enorme presión para mantenerse con el sistema existente. Pero eso es todo. Y como sabemos, como la historia muestra, repetidamente, los sistemas basados en la coerción no tienen vidas muy largas. Los sistemas basados en la coerción no tienen vidas muy largas. Sí. Swift, Euroclear, deben estar lamentándose por haber seguido el cambio de régimen de Biden en Rusia, la política de destruir a Rusia. De eso se trata todo esto. Al intentar destruir a Rusia, al intentar cambiar el régimen de Putin, Biden fue el que sufrió un cambio de régimen. Curiosamente, él fue el que sufrió el cambio de régimen. Y es el Occidente colectivo, el que ahora está en riesgo de ser, no quiero decir destruido, pero sí marginado, aislado, marginado. De eso estamos hablando. Cuando dices disciplina de bloque, lo que estás diciendo efectivamente es que los países del Occidente colectivo van a permanecer en este sistema porque realmente no tienen otra opción. Y algunos otros países pueden no entrar en el nuevo sistema porque tienen miedo del poder militar de Estados Unidos. Pero ya sabes, Rusia y otros países y los BRICS también pueden proporcionar seguridad y fuerza militar, como hemos visto en ciertos países de África. Exactamente. Y eso se va a convertir, por cierto, en algo muy importante porque, por supuesto, cada vez más los países que se sienten atraídos a usar este nuevo sistema, pero siguen teniendo miedo de Estados Unidos, han visto en Ucrania que Rusia es una gran superpotencia, completamente capaz de defenderse. Tienen razones para pensar que China puede hacer lo mismo. China ahora también tiene una enorme flota, tiene portaaviones y todas las cosas habituales. Así que, quiero decir, si tienes miedo de Estados Unidos, también potencialmente tienes un socio seguro que puede protegerte. Así que eso es algo más. Intentar gobernar a través del miedo, al final, no solo no perdurará por mucho tiempo, sino que podría asustar aún más personas, dado que ahora pueden sentir, de hecho, sentirán, que hay una salvaguarda alternativa disponible para ellos también. Lo que el Occidente colectivo está pagando ahora es el precio de la captura de la política exterior occidental por parte de los neoconservadores. Los neoconservadores han llevado a Occidente a un completo desastre. Si retrocedes mentalmente, a principios de la vida de la década de los años 90, Occidente lo tenía tall. Tall es así en su lugar. Por supuesto, y él se hizo muy bien. ... Por supuesto, China, India y en última instancia Rusia habrían regresado, tal vez Brasil también con el tiempo. La geografía habría cambiado, pero como dijiste absolutamente con razón en un programa reciente que hicimos, no habría habido una necesidad particularmente apremiante para que estas potencias emergentes establecieran sus propios sistemas alternativos, dado que el sistema occidental estaba allí para usar. El problema fue que, en lugar de mantener ese sistema occidental, proteger ese sistema financiero y global occidental, Occidente intentó usarlo como arma, intentó usarlo como arma para lograr objetivos geopolíticos, que demostró ser incapaz de lograr y que le han salido el tiro por la culata. y que le han salido y que le han salido en ello. Sí, entonces puedes hablar sobre lo que está en riesgo para el occidente colectivo y los Estados Unidos en los próximos 10, 20 años. Porque al final del día, se trata del dólar estadounidense, la moneda de reserva de Estados Unidos. Quiero decir, impulsa a todo el occidente colectivo. Pero con el dólar estadounidense, la forma en que el sistema está configurado, no solo son organizaciones como la OTAN, SWIFT o el Banco Mundial las que están en riesgo por este nuevo sistema en ascenso. Son las ONG, las universidades, todos estos grupos que son financiados por esta arquitectura que tiene Occidente, los think tanks. Entonces, creo que vamos a ver un gran pánico en los próximos 10 años, porque todo esto está en riesgo. Estamos hablando de millones de empleos, cientos de miles de organizaciones en todo el mundo, no solo bases militares. Cada país tiene sus ONG financiadas por Salos Minos, universidades y grupos de derechos humanos financiados por el Departamento de Estado. Quiero decir, este es un gran sistema que, una vez que esta nueva arquitectura gane impulso y tiene todo el impulso y todo el impulso está detrás de los BRICS, no hay duda al respecto. No se puede argumentar eso. El viejo sistema simplemente comenzará a colapsar y estamos hablando de muchas organizaciones, instituciones y personas que estarán en riesgo. Bueno, esto es exactamente correcto, porque lo que esto va a hacer es cambiar el comercio mundial. El comercio mundial durante cientos de años, básicamente desde la creación del sistema atlántico en el siglo XVI, se ha centrado en el Atlántico. Quiero decir, esto ha estado en las costas atlánticas, la costa atlántica europea, la costa atlántica norteamericana, y ahí es donde ha estado el centro del poder económico global. Lo que esto va a hacer a medida que se desarrolle es trasladar el comercio mundial a otros lugares lejos del Atlántico. Y donde va el comercio, va la financiación. Donde van la financiación y el comercio, ocurre la actividad económica. Donde ocurre la actividad económica, la ciencia y la tecnología la siguen. Eso es lo que muestra la historia. Estoy seguro de que si hablamos con Jeffrey Sachs, de hecho, pronto hablaremos con Jeffrey Sachs, él confirmará todo esto. Así que, lo que arriesgamos con el tiempo en Occidente, a menos que despertemos a la seriedad de esto y comencemos a replantearnos fundamentalmente todo nuestro enfoque, es que corremos el riesgo de volvernos económicamente marginales, tal como la región del Pacífico se volvió económicamente marginada a principios del siglo XIX, cuando luego experimentó un periodo prolongado de estancamiento económico y empobrecimiento. Así que esto es lo que necesitamos despertar y comenzar a abordar y pensar. Y mientras tanto, a medida que estos procesos comienzan a desarrollarse, vas a ver exactamente el patrón que describiste. Todas estas instituciones que se alimentan de los flujos financieros y comerciales de los que Occidente ha prosperado durante todo este periodo anterior, van a atrofiarse y morir gradualmente, porque van a encontrar que los flujos financieros están comenzando a ir a otros lugares. Así que el dólar dejará de tener la atracción que tenía en todo tipo de lugares. Veremos estancamiento. Probablemente comenzaremos a ver estancamiento cultural también. Ya estamos viendo algunos síntomas. Ya lo estamos viendo. Absolutamente. Ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Así que, de nuevo, el paralelo... Si quieres un paralelo específico en términos de historia relativamente moderna de Occidente o Europa, uno bueno sería observar lo que le sucedió a España después de perder su preeminencia económica a mediados del siglo XVI. Gradualmente, se atrofiaba, se estancaba, comenzaba a quedarse cada vez más atrás, incluso mientras el resto del norte de Europa, Estados Unidos y todos esos lugares se desarrollaban. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, España se había convertido en un país pobre, desgarrado por guerras civiles y todo tipo de problemas, económicamente insignificante, tan distante de la gran superpotencia que una vez fue como es posible imaginar. La superpotencia había sido como es posible imaginar. Y eso es un posible futuro para nosotros en Occidente a menos que despertemos y comencemos a ajustarnos y a entender lo que está sucediendo. Y sí, los Estados Unidos, porque es inherentemente rico y porque es una especie de gran isla global protegida por mares y tiene grandes recursos naturales, está en teoría en una mejor posición para navegar estos problemas que los países europeos. pero incluso los Estados Unidos se verán gravemente afectados por estos procesos. Y en un momento, por supuesto, cuando hay mucha preocupación sobre si su estabilidad política es tan grande como lo fue alguna vez. Así que, ya sabes, esto es algo en lo que la gente necesita pensar. Y tienes razón al decir que habrá un pánico colectivo al respecto. Y lo habrá. Pero la pregunta entonces se convierte en, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir asustándonos y criticando el sistema, hablando de la alianza de autocracias que nos está asediando y discutiendo nuestros valores y el hecho de que todos nuestros valores están bajo amenaza, retirándonos en nosotros mismos si se quiere? ¿O vamos a replantearnos fundamentalmente nuestras políticas e ideas y la forma en que hacemos las cosas y nos relacionamos con el resto del mundo? Si hacemos lo segundo, entonces tenemos una oportunidad. No estamos excluidos de este sistema. Todos los Estados ricos están haciendo todo lo posible para dejar claro ese punto. Los rusos, en particular, por cierto, están haciendo todo lo posible para dejar claro ese punto. en particular, por cierto, están haciendo con algún, ya sabes, elemento de ironía, porque como dijiste correctamente antes, están estableciendo todas estas alternativas al sistema occidental y lo están haciendo de manera bastante intencionada, incluso mientras fingen que no lo están haciendo. pero ya sabes, podríamos tomarlos en serio, decirles, bueno, miren, hemos considerado lo que hemos hecho. Emprendimos este viaje desastroso recorriendo el mundo tratando de mantener una hegemonía geopolítica que ya ha pasado. Hemos entendido que este es un camino hacia ninguna parte. Todavía tenemos mucho que ofrecer. Involucrémonos. Si hacemos eso, estaremos bien. Si no lo hacemos, como dije, terminaremos como España a finales del siglo XVIII, principios del XIX, en un declive constante y declive hacia la irrelevancia y eventualmente hacia el caos y la guerra civil. Bueno, quiero decir, mi observación y mi pregunta final para ti es que el gran perdedor en todo esto es la UE. Quiero decir, la UEME no tiene nada que ofrecer en todo esto, cero. Europa puede salir de esto si la UE se disuelve y cada país puede entonces tomar una decisión soberana sobre cómo quieren abordar esta crisis, este mundo multipolar emergente. Dentro de la UEME no podrán hacerlo, pero si tienen la capacidad de tomar estas decisiones por su cuenta, entonces tal vez veas algunos países moverse hacia esta nueva realidad. Hungría, Eslovaquia, esos son dos ejemplos. Tal vez incluso un país como Italia podría ser un posible ejemplo de una gran economía. quizás considerando el mundo multipolar. Pero dentro de la UEME, todos los estados miembros están indefensos y la UEME no tiene nada que ofrecer. El nuevo sistema realmente no tiene nada que ofrecer. El sistema antiguo tampoco, excepto su vasallaje. Quiero decir, es solo un vasallo en este punto y realmente no tiene los recursos ni nada que ofrecer a los BRICS y a los países BRICS como entidad, como organización, la UE. Los Estados Unidos son diferentes. Creo que tienes razón. ¿Los Estados Unidos se enfocan solo en sí mismos? ¿Es esa la manera de seguir siendo una potencia, enfocarse puramente en los Estados Unidos y la región? ¿O hay una posibilidad para los Estados Unidos bajo el liderazgo adecuado de decir, sabes, absolutamente, vamos a enfocarnos en los Estados Unidos? Esa es una buena política. Ese es el camino correcto a seguir. Pero también tenemos que encontrar una manera de involucrarnos con los BRICS. No significa que seamos miembros. No significa que solicitemos entrar en los BRICS ni nada por el estilo. Pero encontramos una manera de involucrarnos con los BRICS de alguna manera y ser parte de esta nueva realidad. También quiero decir que en lo que respecta a Rusia van a castigar a la UE y a muchos países europeos mucho más que Estados Unidos. Esa es mi percepción de las cosas. Por ejemplo, el gran perdedor en todo esto va a ser Alemania, Francia, los Países Bajos. Creo que estos países, Polonia, los Bálticos, estos países que fueron muy duros contra Rusia, Rumanía, creo que van a ser los grandes perdedores en todo esto. Otros países que fueron un poco más ligeros en Europa tal vez encuentren una manera de regresar o encuentren una manera de entrar en el nuevo sistema. Pero Estados Unidos, creo, podrá encontrar una manera, si así lo desea, de acercarse a los BRICS y a Rusia en última instancia. está en una posición mucho mejor que la UE porque es mucho más grande. Todavía posee un nivel de vitalidad política y energía política que no encontrarás en ningún lugar de la UE. Quiero decir, estaba escuchando un debate, por ejemplo, justo antes de que comenzáramos este programa, donde todo tipo de personas en Washington fueron organizadas por Responsible Statecraft, personas del Consejo de Relaciones Exteriores, personas así, hablando sobre la situación en Ucrania. No estuve completamente de acuerdo con nadie allí, pero no obstante, pudieron hablar sobre este tema de una manera realista, diciendo cosas que sería imposible decir en cualquier país europeo importante en este momento y ser considerado respetable. Para decirlo simplemente, Estados Unidos tiene los recursos, el tamaño, la historia, las estructuras políticas y las estructuras económicas que le proporcionan el espacio y el tiempo para adaptarse a esto. Y si tengo que decir lo que pienso, creo que eventualmente lo hará. Creo que sigue habiendo una especie de pragmatismo resistente dentro de Estados Unidos, entre la población estadounidense en general, la comunidad empresarial y personas como todas las diversas empresas que conocemos. Tienen esa capacidad de mente dura para ver a través de estas cosas. Así que creo que lo harán, pero por supuesto, todo esto depende mucho de que quieran hacerlo. Es exactamente lo que dijiste. si continúan haciendo lo que han estado haciendo hasta ahora, ¿qué es lo que hicieron los españoles? Por cierto, los españoles siempre solían decir, porque hay mucho debate en España sobre la reforma, sobre el cambio, sobre abrir España, sobre pensar en cómo acercarse al resto del mundo. Y cada vez que eso sucedía, siempre se formaba una coalición de personas, personas que eran partes interesadas del sistema existente y decían que esto era una traición a la idea de España. Y todos los procesos de reforma se detenían. Si Estados Unidos puede evitar eso y es una sociedad mucho más dinámica de lo que era España en el siglo XVII, si puede evitar eso, entonces estoy de acuerdo. Creo que saldrá adelante. No será el hegemón que ha sido durante los últimos 50 años. Pero entonces, ¿qué beneficio obtuvieron de eso la gran mayoría del pueblo estadounidense? Algunas personas, algunos oligarcas dentro del sistema obtuvieron muchos beneficios de él. El pueblo estadounidense en general no lo hizo. Así que Estados Unidos tiene mucho espacio de maniobra. Los europeos son completamente diferentes. Tienes toda la razón. Han creado esta prisión para sí mismos, que es la UE, que tiene un incentivo estructural incorporado para mantener las cosas como están y de hecho, si acaso, para falecer las barras de la prisión. Como dije, ahora está interfiriendo constantemente en los asuntos internos de los estados de la UE, los estados miembros de la UE para asegurarse de que siempre se logren los resultados correctos. Ahora está interfiriendo en todos los niveles en las políticas internas de la UE, políticas económicas, políticas sociales, haciendo cosas que harían imposible que los estados miembros de la UE o Europa en general se conecten con el resto del mundo. Entonces, creo que si las cosas se mantienen como están, hay una posibilidad real de que lo que comencemos a ver es que algunos estados comiencen a separarse. Hungría, tal vez, Eslovaquia, tal vez, otros países en Europa del Este. Obviamente, hay divisiones intensas en algunos de estos países, pero es concebible que puedan comenzar a separarse. Si el núcleo de la UE, la UE, permanece sólido, como lo ha estado hasta ahora, ya sabes, la vieja UE, los viejos países originales de la UE, Francia, Alemania, España, bueno, España entró más tarde, Italia, todos esos, si permanecen juntos de la misma manera que vemos ahora, si los estados bálticos y los escandinavos siguen siendo parte de eso, los países del Benelux, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, entonces, lo que tendremos eventualmente en 50 años es Europa, el gran museo con sus hermosas ciudades, su espléndida arquitectura, sus museos extraordinarios, los turistas de Shanghái y de donde sea, Singapur y Kuala Lumpur, donde acabamos de estar, vendrán a admirar todas estas cosas y serán muy indulgentes con los locales que tendrán todo tipo de hábitos extraños que muchas de estas personas en los países del este asiático encontrarán pintorescos y extraños y difíciles de entender, pero que probablemente tolerarán. Y eso es lo que seremos, seremos un museo turístico que los forasteros vendrán a admirar con los niveles de vida, la baja actividad económica y la baja actividad cultural que está relacionada con todo eso. Nuestra cultura, en efecto, estará a la venta. Nuestra cultura, en efecto, estará a la venta. Sí, estoy de acuerdo. Sabes, algunos países ya están allí, Alexander. Algunos países en la OME ya están allí. Sí. Muy bien. Terminaremos el video aquí, theduranlocals.com. Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin y Twitter X. Y ve a la tienda de Duran. Compra algo de merchandising, como las camisetas que estamos usando hoy en este video. Usa el código October 20 y obtén un 20% de descuento en toda la mercancía en la tienda de Duran. Cuídate. Todo el merchandising en la tienda de Duran. Cuídate. ¡Gracias!